No, no existe el amor Es tan solo una fábula Inventada por ti Te burlaste de mí No, no existe el amor Es historia ridícula Te ofrecí el corazón No tuviste razón para dejarlo ir Te ofrecí el corazón No tuviste razón para dejarlo ir No puedo pensar lo que a mí me pasó Creí estar seguro de ti Te burlaste de mí No, no existe el amor Es tan solo una fábula Inventada por ti Te burlaste de mí No, no existe el amor Es historia ridícula Quise tener tu amor Y vi con gran dolor Porque no existe el amor No, no existe el amor No puedo pensar lo que a mí me pasó Creí estar seguro de ti Te burlaste de mí Te burlaste de mí No, no existe el amor Es historia ridícula Quise tener tu amor Y vi con gran dolor Que no existe el amor Quise tener tu amor Y vi con gran dolor Que no existe el amor No, no existe el amor No, no existe el amor No, no existe el amor O, no existe el amor No, no existe el amor No, no existe el amor Y vi con gran dolor